Yo nací en la Asamblea Comunitaria, en Acacino, acompañando a los ejilatarios, a los comuneros, a los padres de familia, y hacíamos asambleas comunitarias. Entonces, ese sentimiento social se refleja y permite hacer una amalgama poderosa, que tiene que ver con la estatística, que es la brújula, y el sentimiento social, que es el anhelo social.